¡Salud amigos! Hoy te voy a enseñar un glaseado de caramelo. Vas a ver que además de que queda muy bonito, es un glaseado muy rico de comer. La elaboración es súper fácil y el glaseado no va a quedar tan dulce como esos glaseados que llevan demasiada leche condensada, demasiado chocolate. Así que, si es la primera vez que estás en este canal, no dejes de suscribirte y si ya lo has hecho, pues encantado de que estés aquí de nuevo. Necesitamos muy pocos ingredientes. Lo primero que tengo que ir haciendo es hidratando las hojas de gelatina. Así que un poco de agua fría, no importa la cantidad, lo importante es que las gelatinas queden sumergidas dentro. Puedes usar gelatinas en polvo o puedes usar gelatinas en hojas como la que uso yo, pero la gelatina tiene que tener 200 blooms, que es la fuerza de gelificación o en otras palabras que sean de calidad oro. Por otro lado, lo que tenemos que hacer ahora es quitar un poco de agua. Yo le voy a sacar dos o tres cucharadas y lo voy a mezclar con la maicena. Esto lo vamos a dejar aquí reservado hasta el momento de utilizarlo. Todo el azúcar de la receta lo tenemos que transformar en lo que se conoce como caramelo seco. Para eso necesitamos una cacerola o sartén y cuando la cacerola esté un poquito caliente, le vamos echando la primera partida de azúcar. Yo lo que suelo hacer es poner la mano aquí dentro y sentir si la cacerola está caliente. En ese momento le ponemos la primera parte de azúcar, que cubra todo el fondo. ¿Ves? Cuando el azúcar está derretido en algunas zonas, empezamos a colocar más azúcar arriba. Si ves que está demasiado fuerte el fuego, simplemente lo bajamos un poquito. Aquí le ponemos más azúcar en esa zona que está oscura. El caramelo seco es un caramelo que hay que hacerlo con bastante paciencia. No hay que darse prisa porque si no estamos tentados a poner mucho azúcar de golpe o a subir la potencia del fuego y eso no es lo ideal. Porque una de las cosas que estropean totalmente este glaseado es el sabor del caramelo que se ha quemado. Una vez que tengamos todo puesto el azúcar aquí dentro y todo caramelizado, tenemos que cortar inmediatamente la cocción del caramelo. Y para eso voy a utilizar el agua de la receta, que la necesito bien caliente. Una vez que estemos terminando de colocar todo el azúcar, si queremos podemos revolver suavemente, muy despacito. Y lo ideal es que no sea con una cuchara de metal porque va a estar demasiado fría. Lo ideal es que sea con una cuchara de madera o si no tienes, una cuchara de plástico, una cuchara de silicona. Le vamos a poner el agua. Pero mira lo que voy a hacer. No voy a poner todo el agua de golpe. El agua bien caliente le ponemos un poquito solo, una cucharada, un poquito más de una cucharada. Y esperamos a que se integre. Si tú pones todo el agua de golpe, va a enfriar el caramelo porque hay mucha diferencia de temperatura entre el caramelo y el agua, aunque esté súper caliente el agua. Y eso lo que hace es que se formen esos pedruscos de azúcar, que después es un problema para deshacer eso. Como ya tengo esto bien fluido, voy a poner todo el resto del agua. Ahora vamos a bajar un poquito la potencia y vamos a hacer lo siguiente. Mira. Vamos a cambiar la cuchara por las varillas porque le voy a poner adentro la maicena y lo vamos a coser bien. Todo de una sola vez aquí dentro. Ahora necesito que esta mezcla me hierva por 30 segundos. Vamos a ponerle toda la crema de leche o nata, como se llama aquí en España. No es necesario hervir, no es necesario hacer más nada. Simplemente ahora lo que nos falta por poner aquí es la gelatina hidratada, que la hemos puesto al principio, que tenemos que escurrirla. Ahora, fíjate el color que ha quedado, un color caramelo súper bonito. Nosotros le podemos poner aquí un poco de polvo brillante, un poco de polvo dorado, polvo cobre. Esto simplemente ahora lo tenemos que poner a enfriar. Lo podemos colar. Yo no lo he colado porque no me ha quedado nada de azúcar, nada de ninguna piedrita. Y le vamos a poner un film alimentario en contacto. Y cuando este glaseado esté a 24 o 25 grados, es el momento de utilizarlo para glasear un pastel congelado. Si tú no tienes termómetro, simplemente lo tocas y cuando notes que el glaseado está frío, pero simultáneamente tiene que estar líquido, pues es el momento de utilizarlo. Amigos, ya les voy a presentar alguna elaboración con este glaseado. Vais a ver que el resultado es espectacular. Y de nuevo recordarte que si no te has suscrito en este canal, ahora es el momento. Espero que te haya gustado. No te olvides de dejarme un like y nos vemos en el próximo vídeo.